¿Qué tal? Soy el Padre Marcos Cortés Muñiz y en este día quiero hablarte de algo muy importante. Seguramente esto le va a llegar mucho o va a ser de mucho interés para quienes rezan el Santo Rosario, pero también para quienes apenas están comenzando a degustar este rezo tan especial, esta invocación a la Virgen María. O también para quienes quieren iniciarse y no saben cómo, o les han dicho que es importante la intercesión de María Santísima, pues el día de hoy vamos a ver, un poquito, más bien poco a poco vamos a ver lo que significa rezar el Santo Rosario, pero vamos a hacer una reflexión muy importante sobre las letanías. Si ustedes se fijan es la última parte del Rosario que es tan importante porque con las letanías se corona el Santo Rosario, que es la invocación, esta oración especial a la Virgen María. Pero creo que también podemos preguntarnos el día de hoy, ¿qué son las letanías? ¿Qué es una letanía? Esta palabra proviene del griego oración, que quiere decir que es una plegaria sencilla de invocación. Esta letanía, pues efectivamente está dirigida, puede ser dirigida, mejor dicho, como lo hacemos en el Santo Rosario, a Dios Padre, a la Virgen María o a los santos. Y el día de hoy específicamente vamos a hablar de las letanías laureteanas. ¿Por qué se les llama así? Bueno, se dice que, o más bien dice el milagro, narran del milagro que aconteció en un lugar muy bonito en Italia, que la casa de la Virgen María fue transportada directamente a Loreto, Italia. Cuando la gente supo de este milagro, comenzaron inmediatamente a acudir a esta casa. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Cantaban, hacían plegarias a la Virgen María, y así fue como poco a poco se fueron formando estos poemas, estas sencillas oraciones que son ahora las letanías. Ya los vamos a poder disfrutar una por una en esta hermosísima reflexión. Quédate con nosotros. Fíjate que algo muy importante de las letanías es que primero invocamos a la Trinidad. Y a ellos le pedimos, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el que nos puede dar el perdón y la misericordia. Después, cuando ya pasamos a pedirle a la Virgen María, hacer esa petición, más bien pedimos su intercesión, le decimos, ruega por nosotros. Y es por eso que es tan importante que ubiquemos que a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, les pedimos, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Y a la Virgen María le vamos a pedir con muchas súplicas que esa oración que le vamos a ella, ella la ponga en manos de la Trinidad, en manos del Padre, y así poder decir, Santa María, ruega por nosotros, intercede por nuestra necesidad. Ya cuando llegamos a invocar a la Virgen María, vamos a ver que están estas letanías lauretianas divididas en seis grupos, los cuales te voy a presentar en un momento. Vas a ir viendo imágenes, vas a ir escuchando. Yo te invito a que saborees y de ahora en adelante no la digas como mecánicamente, ¿verdad? De repente ya nos estamos durmiendo o a veces nos cuesta trabajo mantenernos. Y no es para eso. El Santo Rosario es para invocar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a la Virgen María para que ella siempre atenta a nuestras necesidades, podamos decirle de verdad con una voz suplicante, Madre Santísima, te presento mi ruego. El primer grupo menciona todos los privilegios que Dios concedió a la Virgen María y que son esas tres primeras invocaciones. Al decir Santa María, recordamos primero que Dios es santo y que Él la constituye también para que venir a este mundo sin pecado original pueda hacer esa misión tan importante de ser la Madre de Dios. Es por eso que al invocar a María también como Madre de Dios, efectivamente reconocemos que en ella hay una gracia especial. Por obra y gracia del Espíritu Santo, ella es la Madre de Dios. Por obra y gracia del Espíritu Santo, aquel que mueve la vida de la Iglesia, aquel que también por su obra, por su acción, pues nosotros tenemos a Jesús cada día en la Eucaristía, pero también le llamamos Virgen de las Vírgenes. ¿Por qué? Porque ella es toda santa y es la primera que Dios también elige para poder llevar un proyecto de salvación a toda la humanidad y efectivamente cuando la invocamos, ella siempre hay que estar seguros de que nos da su ayuda, de que siempre está con la mano tendida para escucharnos. Número 1. Santa María. Dios, nuestro Padre, ha querido compartir con nosotros su santidad que es perfecta y absoluta. Nosotros participamos de ella limitadamente porque pecamos y nos alejamos de él. Sin embargo, el caso de María es especial porque ella, al ser preservada de todo pecado, participa de la santidad de Dios absolutamente, en perfección. Por eso nosotros podemos acudir a ella para que nos socorra y para que nos ayude en nuestro camino para alcanzar la santidad. Número 2. Santa Madre de Dios. Afirmar la divinidad de Cristo es afirmar su humanidad. Nosotros creemos que María es verdaderamente la Madre de Dios porque en Cristo no hay una división entre su humanidad y en su divinidad. Es por eso que nosotros, al afirmar, al creer que María fue la Madre de Jesús, afirmamos también que es la Madre de Dios. Número 3. Santa Virgen de las Vírgenes. Nosotros creemos, por nuestra fe, que la virginidad de María es sublime, es única y es perfecta porque Dios la ha preservado de toda mancha antes, durante y después del parto. Es por eso que su virginidad es perfecta y nosotros creemos en ella.